de una vez muchachos vámonos con los temas por ahí popurrizazo de los tigres del norte porque ya desde hace mucho tiempo ya nos lo estaban solicitando y esta vez pues ya lo vamos a complacer de una vez para todos ustedes por supuesto empezamos con la puerta negra a ver que tal nos sale primo continuamos son y dice de esta manera avanzamos agarren a su pareja muchachos de una vez vámonos bailando ya está cerrada con tres cantado y remarcada la puerta negra porque tus padres son celosos y tienen miedo que yo te quiera han de pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme pero la puerta ni si bien cantados van a poder a mi detenerme pero la puerta no es la culpable que tú por dentro estés llorando tú a mi me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando abriéndose un grito primo baila y es la directiva de Oaxaca diles por ahí a tu padre y madre que si a ellos nunca el amor no usará y si se amaban también la puerta la puerta negra se la cerraron pero la puerta no es la culpable que tú por dentro estés llorando que tú por dentro estés llorando la puerta negra se la cerraron la puerta negra sale sobrando ok pues nos vamos por ahí con los otros ordeñitas por ahí bien solicitados para todos y cada uno de ustedes nos vamos con este tema que se llama y se titula por ahí primo y una vez saludito de la buena los que están visteando suena dice de esta manera tu papás nada más y nada menos cuando te fuiste mis hijos preguntaron ¿a dónde está mamá? ni modo de decirle ni modo de decirle que tú me traicionabas así que una tragedia la estuve que inventar ¿qué crees que hice? le dije que moriste y los llevé al pandión y en una tumba falsa ¿dónde grabé tu nombre? aún le llevan flores a la que los dejó ¿qué vale cantar muchachos? dice y en esa tumba quedaron enterrados todos toditos los recuerdos más fuerte, más fuerte ahora que volviste ¿qué quieres que les diga? ni modo es que reviva a la que se murió el más pequeño ayer besó tu foto y preguntó por ti mire que la besaba y me llena de celos pues tú no te mereces pues tú no te mereces que te quieran así y en esa tumba falsa si se puede si se puede si se puede si se puede muchachos quedaron enterrados quedaron enterrados todo todo toditos los recuerdos de tu maldito amor ahora que volviste ¿qué quieres que les diga? ni modo es que reviva ni modo es que reviva a la que se murió vamos en esta bonita noche estamos complaciéndoles por ahí los semitas que están solicitando petición de ustedes pues bien vamos a mandar saludos por ahí para toda mi gente bonita que se encuentra por allá en los Estados Unidos a todos mis paisanos de Oaxaca ahí nomás primo más y nada menos ni parientes somos ni parientes somos chiquitita eso suena suena dice de esta manera suena dice de esta manera ya andamos bien jarras primo Música porque voy a llorar cuando te vayas si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego si se que el fuego se tiene que apagar porque voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás es cierto que me duele que me dejes pero como otras veces ya se me pasará música porque voy a llorar por tu abandono si mis parientes somos lo mismo a mi verdad música ay 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 esa es la pura neta primo música si antes que tu ya habías tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se les mandan flores como dicen música y tu ni flores vas a recibir de mi eso a todos los de la mesa número 5 hombre música porque voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás es cierto que me duele que me dejes pero como otras veces pero como otras veces ya se me pasará música porque voy a llorar por tu abandono si mis parientes somos lo mismo a mi me da música música si antes que tu ya habías tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se les mandan flores música y tu ni flores vas a recibir de mi música quieren otra música pues nos vamos con la otra de una vez ya que estan por ahi solicitando sus temitas claro que si avanzamos música claro que si por supuesto muchachos suena dice de esta manera y destápate la otra compadre música jaula de oro música aquí estoy establecido música en los estados unidos diez años pasaron ya música en que cruce de mojado papeles no he arreglado sigo siendo ilegal música tengo a mi esposa y mis hijos música que me los traje muy chicos y se han olvidado ya música música de mi mexico querido que yo nunca no lo olvido y no puedo regresar música de que me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de una gran nación música cuando me acuerdo hasta lloro y aunque la jaula sea de oro no deja de ser prision música gracias, gracias gracias, gracias música música mis hijos no hablan conmigo otro idioma nada aprendido y olvidado el español música piensan como americanos niegan que son mexicanos que aunque tengan mi color música música de mi trabajo a mi casa música no se lo que me pasa aunque soy hombre de hogar música casi no salgo a la calle tengo miedo que me halle y me pueden reportar música y si se la saben cándela junto conmigo compadre música 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 de que me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de una gran nación música suerte, más fuerte música cuando me acuerdo hasta lloro y aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión música música si me mereces aplauso señoras y señores ese aplauso que se escucha fuerte en esta noche gracias y seguimos continuando música música música